¿Qué pasó? Ahí está, lo que faltaba, el director. Nuestro director nos sorprendió con esa imagen. Quería mostrar el torneo. El partido de la fecha. Sí, no, es que terminó la Copa Mega. Este fin de semana, y ganó el equipo de prensa, en definición a penales, y ahí están algunas imágenes que nos llegaron. Oye, es verdad, felicitaciones a... Felicitaciones a calidad de vida y a gestión de personas de recursos humanos porque vinieron, obviamente, a organizar este campeonato luego de mucho tiempo, que por pandemia, por distintas circunstancias, no se pudo organizar, volvió y también regresó a la Copa donde siempre tuvo que estar. Sí. Es acá a prensa. Está ya en la parte de prensa, va a quedar allá siempre. Jade, levanta la Copa. Mira, vamos a mostrar a nuestro colega Jade, que fue uno de los goleadores del campeonato. Allá, allá, mira, ahí está. Que la está levantando ahí. Espérate, cálmate, Jade. Está haciendo poco, ahí está la Copa. Ahí está. Ahí está la Copa. Ahí está la Copa. Ahí está la Copa, obviamente. El jovencito de los goles, le decían a Jade. Es verdad. Oye, no, así que felicitaciones a todos los departamentos que hicieron posible este torneo. Era todos los sábados ahí, a pesar del calor. Estuvo muy bien ahí el campeonato que terminó con el título. Sí, sí, gran... Para nosotros. Independiente... Independiente... Ah, mira, qué buen jugador ese que pasó ahí. Independiente de que nosotros no nos riamos de este trufo. Matías de Internet, que fue la figura, Matías de Internet. Pablo Cuellar, Internacional. Daniel Silva. Editor Internacional. Dani Silva. Fabián Morales desde Qatar. Mira, Marcelo. Ah, y hoy Fabián Morales que no pudo estar. Diego Alonso también de Internacional. Diguito Alonso. El técnico Oscar Cayucura. Y ahí están algunos penales, así que no. La peluconeta llegó hasta arriba, prometió buenos planteamientos y lo consiguió Oscar Cayucura con su... Y ahí está el equipo arriba. Bien, y el técnico Oscar Cayucura. Bien. Oye, así que... Guillermo también de Etcétera TV. ¿Verdad? El Guillermo de Etcétera. Así que era como un popurrí de jugadores, pero la gran mayoría de acá del canal de prensa, así que felicitaciones al canal por esta actividad que se pudo realizar. Y nos vamos a ir. No, no, no escucha, Jave. Ya no está. Se fue. ¿Se da la copa, por favor? Claro. Nos vamos a despedir entonces con ese trofeo. Ahí está. Muéstrala, muéstrala, por favor. Ahí está. Chao. Listo, nos vamos. Que estén bien. Nos vamos con él. Ojo, que mañana se vienen partidazos en la Copa del Mundo. Con Pablo Tapia, otro de los jugadores también, de policial, junto a Pablo Barça. Y ahí viene, mire, caminada de modelo para mostrar la copa. Con esa nos vamos, David. Con esa nos vamos. Nosotros te pedimos. Chao. Y esa gran actividad. Que estén bien. Y esa gran actividad del canal, la verdad que ojalá pueda seguir por mucho tiempo más. Quédate ahí. Ya es la coreografía de Qatar. No se la sabe. Ahí está la copa. Nos vamos. Nos vamos, nos vamos. Que les vaya muy bien. Chao, chao.